Es triste mencionar que en vez de disminuir los casos de agresión, de violencia física, de violencia psicológica, estamos aumentando, doctor. Así es, ¿y por qué aumentan estas cifras? Por un tema de educación. Tenemos que inculcar desde casa el respeto en general. El respeto implica que haya un marco en el cual nosotros debamos de atender a que mi límite termina donde empieza el derecho de los demás. Así es, sobre todo, quitémonos de la cabeza, señores, que el permanecer al costado de una persona que no nos ama y que nos maltrata no es mantener a tu familia unida, al contrario. Le estás enseñando a tus hijos que lo que se ve en casa es tan normal que cuando ellos crezcan lo van a replicar en su propia vida. Así es, es una conducta repetitiva la que arrastran a los niños. En base a lo que ven, ellos replican esas situaciones en diversos escenarios y ahí formamos un potencial agresor. Ahora, perdón, Rocío, ¿por qué tan poca empatía, doctor? Porque una mujer estuvo, no sé, pues, por ejemplo tenemos el caso de Dalia Durán, 13 años con su agresor. El último caso, el día de ayer, también 13 años con su agresor. Entonces, ¿por qué la gente levanta el dedo y dice, ay, pero si aguantó tantos años, seguro le gustaba o aguantó por la plata o aguantó? ¿Por qué siempre justificamos esto? ¿Por qué la gente no tiene empatía y se da cuenta que una persona que es agredida viene sometida año tras año emocionalmente? Sí, recuerda, Carla, los prejuicios de antaño. Si tú eras madre soltera, si tú no tenías un esposo que te acompañe, eras mal vista. Recuerda en el colegio, cuando tú ibas, si por ejemplo salías embarazada siendo escolar, recibías de alguna manera una crítica, recibías una observación. Al día de hoy ya no se puede dar eso porque la ley de inclusión social prohíbe que se haga cualquier tipo de separación. O sea, un adolescente puede ir embarazada a estudiar en cuarto, quinto de secundaria, lo puede hacer, pero los tiempos han cambiado. Las reglas de convivencia en una línea de tiempo han cambiado. Para bien o para mal, digámoslo que hay una modificación que nosotros debemos de hacer eco y replicarla en casa, enseñando el respeto a los niños. Ahora, doctor, es importante porque hemos visto casos, como lo comentaba Carla, personas que han estado mucho tiempo con sus parejas y que prácticamente han dejado de lado sus sueños. Sus estudios, tener una profesión, trabajar en sí por estar al lado de esta persona que era su agresor porque le daba la solvencia económica, las comodidades. Esta persona, una vez que ya denunció, denuncia, por ejemplo, y dice, ok, pero esta persona me tiene que dar una remuneración. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que sucede, Rocío? Yo me peleé con la mamá de mis hijos, disculpando la palabra. Ahora la voy a afectar, no le doy la pensión de alimentos. Ese es un tipo de afectación y de violencia económica. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con deberes que no tienen nada que ver con los problemas que tenga la mamá. Ahora, a través de los parámetros de la ley y en comentario de la 30364, permite a las mamás y a los papás también tener un mecanismo más rápido de atención en el tema alimentario, pero de carácter provisional. La regla común era presentar una demanda ante el juez de paz, pero ahora puedo hacerlo efectivo a través de una denuncia. Han cambiado los mecanismos porque la sociedad lo requiere y porque hay una inmediatez en la prestación de alimentos. Se requiere de manera inmediata. Así es, doctor. En verdad, qué importante toda la información que nos ha brindado esta mañana y esperemos que muchas señoras, mujeres que nos están viendo en casa y de repente están sufriendo de algún maltrato, una agresión y no saben qué hacer, esperemos que este bloque haya servido para que usted, para orientarlas y puedan tomar una buena decisión. Quizás ahorita no, doctor, pero yo le hago la pregunta para de repente algunas personas que nos están viendo y algunas mujeres que están ahí. ¿Hay un tiempo límite para denunciar a un agresor? De repente, lo mío fue hace 10 años y no sé, ahora quiero denunciar. Recordemos algo, los delitos prescriben, ¿ok? Pero si la afectación ha sido de alguna manera grave, no hay una línea temporal, estática, digamos, me agredió hace uno o dos años. ¿Puedo denunciar? Lo puedo hacer. ¿Qué es lo difícil que voy a encontrar ahí? La recopilación de la prueba, que era una reflexión inicial en esta entrevista. Si no observa la autoridad, o en este caso el técnico, una prueba palpable, visible, dice, no hay indicadores de denuncia, no hay riesgo de afectación, no hay una línea temporal y exacta. Pero recordemos, pues, que no vamos a esperar un feminicidio, no vamos a esperar un tema de tortura, un tema de mutilación, agresión, una situación extrema. Cualquier tipo de agresión debe ser sesgada, siempre. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la información. ¿Dónde lo podemos encontrar y contactar? Siempre que vivir en un clima de paz, recuerden que la conciliación es una herramienta adecuada para solucionar los problemas. Escuela de Conciliadores Excelsior, de la cual gustosamente represento, 996-50-1258. A su servicio. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.